¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Pokémon Negro 1. Estamos aquí en la segunda vuelta de lo que viene siendo la Liga Pokémon. Y bueno, aquí está nuestro equipo, que como veis está bastante subido. Bueno, bastante subido. Uy, Scadrill me falta subirlo un poco, tío. ¡Me cago en Panini! Bueno, pues nada, ya es tarde. Quería subirlo todo al 69 y Scadrill pues se me ha ido la olla. En fin, como veis tiene bastante ataque, 251, así que yo creo que va a estar bien. Y tiene restos, por cierto. Vamos a verlos todos así de forma rápida. Cinturón Negro que potencia los ataques de tipo lucha, que por cierto tenemos Esfera Aural. El cual, la verdad, voy a quitarle porque no me interesa. Simplemente como lo aprendió, pues digo, mira, tiene que estar bien. Tiene 90 y nunca falla, así que tiene que estar bien. A ver, la MT24, ¿dónde está? Aquí está. Ah, con 28, perdón, 24 rayos, si no me equivoco. Usamos. Y excavar, muy bien. Y la 26 es terremoto, si tampoco me equivoco. Pues nada, se lo damos para enseñárselo, claro que sí. Y le quitamos Esfera Aural, muy bien. ¿Por qué le pongo terremoto? No, perdón. ¿Por qué le pongo excavar y no otro ataque un poco más potente o lo que sea? ¿Por qué? A ver, que yo sepa, terremoto no puede aprenderlo, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué excavar? Porque excavar, ya sabéis que los de tipo tierra pueden contra cinco tipos. O sea, está bastante bien. Vale, una vez dicho todo... Ah, bueno, espérate que se me olvida al final. Estábamos viendo aquí los datos y demás. Cinturón negro para potenciar los ataques de tipo lucha. Luego tenemos aquí a nuestro amigo Zanguz, también nivel 72, con el objeto de huevo suerte que va a cambiar ahora mismo por el objeto. Perfecto, le vamos a dar... ¿Le vamos a dar? ¿Qué le vamos a dar? Pues correcto, garra afilada. Sí, señor. Pues ahí lo tiene. Perfecto, como veis tiene también un bueno, un buen ataque, algo bajo para mi gusto, pero bueno, está bien, está bien. En fin, ¿qué se va a hacer? Samuro también está más o menos bien. Bien, tiene la tabla Linfa, que aumenta pues lo que viene siendo un 20% el ataque de tipo agua, en este caso surf. Y tiene tóxico también, rayo hielo y desquite. Bien, Scadriel, que tiene terremoto, cuchillada, avalancha y puya nociva, que creo que también está bastante bien. Tiene restos, puesto que tiene una vida que también está bien. Unos PS que están bastante bien, 245, como veis los demás, pues tienen un poquito menos. Así que este Pokémon está bastante decente para ello. Aunque no tenga mucha defensa, como veis. Así que, bueno, una cosa por otra. Bien, luego tenemos a Idreigon, que tiene una cinta experto, que lo que hace es potenciar un 20%, bueno, creo que son más... O sea, potencia un poco los ataques que son súper eficaces. O sea, si yo me encuentro ahora contra uno de tipo acero o fuego y le hago terremoto, pues obviamente el daño que le hago no es de 100, es de 120 o de ciento algo, porque lo potencia. Al mismo modo que si nos encontramos a uno de tipo psíquico o fantasma, le hago triturar y también potencia ese 80, que no llega a ser 80, llega a ser un poquito más. Lo mismo con todos los demás ataques, siempre que sea súper eficaces. Y, bueno, continuamos y terminamos con Clefable, que tiene imán para potenciar el ataque tipo eléctrico. Y, como veis, tiene ataques solamente lo que viene siendo especiales. ¿Por qué, Pablo? Bueno, porque ahí lo veis, ¿no? Tiene un ataque especial bastante decente, ¿no? 161. Bueno, bastante decente. Me hubiese gustado tener bastante más, llegar a los 200 igual, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Tenemos psíquico, bastante decente. Tenemos rayo y tenemos lanzallamas. Teníamos también lo que viene siendo rayo hielo, ¿era? No, no, ¿cómo se llamaba? Rayo hielo, no. Sí, rayo hielo. Rayo hielo, pero se lo he cambiado por bola fantasma y rayo hielo se lo he dado a nuestro amigo, no me acuerdo el nombre, Samurot, claro que sí. Y, bueno, pues eso, simplemente. ¿Por qué ese cambio? Porque Samurot tiene un poquito más de lo que viene siendo ataque especial, me parece. 161 y Samurot 158. Realmente tiene menos, pero bueno, que me mola más. Además que el Fable puede aprender bola sombra y el otro no, por lo cual es más idóneo. En fin, con esto terminamos de enseñar nuestro equipo. Tras 5 minutos, me cago en todo lo que tardo, tío. Es que es un montón. Y vamos a luchar primero contra el tipo... Vamos a ponernos... ¿Qué Pokémon nos ponemos? Contra el tipo siniestro. Para ello vamos a colocar, vamos a movernos y vamos a movernos de esta forma. A ver, datos un momentito, porque este también tiene unos datos interesantes. Pero no, tú te vas a quedar tranquilo así. Vale, vamos para adentro. Y esto no ha cambiado nada, así que venga, vamos para arriba. Contra nuestro primer entrenador de la... Bueno, nuestro primer rival del alto mando. Así que la vida es de una... Mira, no me cuentes rollo que ya nos conocemos, compañero. Ya nos conocemos. Es la segunda vuelta del alto mando, por si no lo he dicho. Así que, como veis, tenemos Pokémon diferentes. En este caso, tipo siniestro, agua. Son todos de tipo siniestro, así que venga. A buscarlo. ¿Deberíamos matarlo? Espero que sí. Es más rápido, me va a hacer bastante daño. Madre mía, crítico. Tío, en serio, ¿ya estamos con la mala suerte? O sea, pregunto. Ya estamos con la maldita mala suerte. Patada super alta. Y eliminado, lógicamente. Y nos hemos seguido. Muy bien. O sea, en serio, tío. Liepar. Bueno, Liepar, Liepar, amigo mío. Tú eres un poco débil. Vamos a utilizar bolsa y vamos a curarnos. Revivir. Usar a nuestro amigo Sangus. En serio. Surprise. Vale, sabía que me iba a hacer sorpresa. Por lo cual, prefería curarme. Porque es que no puedo atacar. Vale, limonada. Usamos y a Sangus. Ahí está. Muy bien. Golpe aéreo. Claro que es muy eficaz. No va a ser eficaz. Creía que me mataba del tirón. Vamos con puño de drenaje. Que creo que me lo cargaré. Creo. Aunque no es seguro. Ahí está. Sí, señor. Me lo he cargado. Y prácticamente toda la vida completa. Así que perfecto. Eh, Crocobile. Claro que sí. Podemos cambiar de Pokémon tipo tierra. Podemos cambiar a Samorock un poquito también. Para que vaya cogiendo también un poco de confianza. Está en el nivel 71. Tampoco es tan, 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 tan OP. Nuestro ataque es menor. Pero nuestro ataque especial no lo creo. Así que, vamos. No joro, ves, tío. Es más rápido, en serio. Bueno, Samorock es un Pokémon bastante lento. Así que tampoco, tampoco. No, no joro. Ves, tío, en serio. Pues nada, ya vamos a morir. Es que me cago en todo lo cagable que yo. Ah, vale, vale. Restaura todo eso. Tú restaura, tú restaura. Ahí está. Sí, señor. Que normalmente siempre suele cuando uno restaura el, el, su Pokémon y demás. Eh, luego siempre, no sé por qué. Venga, vamos con Sam. No, no debería haber ido con Sangus. Porque como el otro sea más rápido, vamos a flipar. A bocajarro. Vale, son más rápidos. Por favor, cárgatelo. Te lo debes cargar. Y no se lo carga el pringado, tío. Encima me baja la defensa. Demolición muerto. Vámonos, sí, señor. Este es mi Sangus. Madre mía, qué decepción. Bueno, pues vamos con mi hinchado, tío. Es que me cago en todo lo cagable, colega. Vamos con puño drenaje mismo. Que no se merece la pena más. Pero bueno, que cuando uno se cura al máximo y demás, pues, ¿qué es lo que suele pasar? Lo que suele pasar es que... Es que el siguiente ataque que yo hago, al que se ha curado, es un poquito, un poquito más fuerte. Y si no, hace crítico. Normalmente suele pasar eso. No, 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 no vamos a cambiar. Drapion, ahí está. Tipo veneno siniestro, supongo, también. Así que tenemos un excavar. Y tenemos una patada super alta. Vamos con excavar. A ver si me lo cargo. Excavar también. Ah, no, vale. Creía que había hecho... Creía que había hecho excavar. Por favor, que no me envenene. Muchas gracias, campeón. Vamos con puño drenaje. Me lo cargo y ya está. Genial. Hasta luego. Pues nada, subimos nivel 73. Claro que sí, más 3 de ataque. 246. Y venga, no me cuentes milongas, compañero. Déjame en paz ya. Gracias. Vale, ahora. Tipo... Aquí era tipo psíquico y aquí era tipo lucha, ¿no? Pues vamos primero a por el tipo lucha. Espero que este sea el tipo lucha, porque... Sí, sí, creo que sí. Creo que sí, creo que sí. Exacto. Vale, pues nada. Aquí está el señor este. El cual le vamos a dar una palisita. Vamos a guardar de todas formas. Y bolsa, ¿para qué? Para revivir. Esto no es lo que yo estaba buscando. Para pam, pam, pam. Aquí está revivir. Usamos. Y a nuestro amigo Zangus. El cual nos hace falta. Vale, vamos con... Limonada. Que tenemos bastante todavía. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Muy bien. Ahora vamos a cambiar de Pokémon. Lógicamente. ¿Por qué? Porque, porque, porque... Lucha contra lucha no va a ser... Bueno, normal contra tipo lucha no es muy inteligente. Así que... Y Dragon. ¿Qué pasa con el Dragon? Que es tipo siniestro. Así que... Aquí hay problemas con Hidreigon. Y Zangus también hay problemas. ¿Por qué? Porque Zangus tiene ataque de tipo volador. Pero ese ataque de tipo volador no se lo carga. O sea, no se carga a un Pokémon de tipo lucha. Que además son bastante rápidos. Así que, así a priori vamos a cambiar a Hidreigon. Vamos a ver cómo está la velocidad nuestra. 149. Que no somos más rápidos ni de coño. O sea, ya te digo yo que no. Así que, que yo creo que lo mejor sería... Poner a mi hinchado, tío. O también... Es que claro. Es que el problema de Clefable... Es... Es tipo Hada. Pero claro, en esta generación es tipo normal. Entonces... Ya sabéis que tiene Psíquico. Y Psíquico es bastante potente contra... Contra... Obviamente ataques de... O sea, tipo... Contra tipo... Lucha. Pero bueno. Sobre todo tipo lucha. Porque... Madre mía. Psíquico es especial. Y los Pokémon de tipo lucha suelen tener más defensa que defensa especial. Por lo tanto... Es mucho mejor, ¿no? Pokémon de tipo planta lucha. Supongo. Así que... Vamos a hacer vuelos. ¿Son más rápidos? Sí, señor. Y este tío va a pillar por cuatro. Ahí está. Es muy eficaz. Es por ahí me paradiza. Vale. No es tipo planta... Es tipo eléctrico... Lucha. ¿O cómo es esto? Vamos a cambiar. Mienchao contra mienchao. Pues te pego una patada súper alta. Sorpresa. Me cago en... Patada súper alta. Por favor, no falles. Me cago en todo lo cagable. O sea... Vamos con Hidreigon mismo. Voy a curarme completamente a nuestro amigo. O sea... Es que me cago en la mala suerte que tengo. Cojones. O sea... Es que yo flipo, tío. Es que yo flipo, tío. Ah, ahora te caes tú, ¿no? Pues... No mola que te caigas, tío. Haberme matado. Tío, no mola. Aquí yo no mola. Joder. Es que no. Mira, voy a reiniciar, ¿vale? Perdonadme. Porque es que... Quiero minchao contra minchao. Pero bien, ¿vale? Así que... Simplemente eso. Vamos otra vez. Perdonad por el reinicio. Pero es que quiero luchar minchao contra minchao. Y... Y a ver... Quiero saber si se lo carga... De una patada super alta o no. Vamos a cambiar de Pokémon. Esta vez sí. Voy a guardar aquí por lo que pueda pasar. Esta vez no me he paralizado. Pero bueno, me da igual. Y vamos con Hidreigon. Y vamos para allá. Vamos con patada super alta. Y... Ha usado sorpresa, ¿vale? Que sorpresa. Patada super alta. Y no fallas. A ver, ¿se lo carga o no se lo carga? Se lo carga. Es que somos una máquina de matar. Señores. South. Pues cambiamos de Pokémon. Venga, vamos a cambiar de Pokémon a nuestro amigo Hidreigon. Claro que sí. Y vamos a ver si nos lo cargamos. Porque este igual es bastante más rápido. Así que... Lógicamente vuelo. Son más rápidos. Genial. Pues nada. Uy, lo hemos dejado nada, tronco. No hemos dejado nada, tío. Qué lástima. Qué lástima. Bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Sabía que iba a utilizar restauratodo. Puño de drenaje. Y aún así... Amigo, vale. Que tiene el Robust. Que colega. Pues ida y vuelta. Y ya está, compañero. ¿Y a quién ponemos? Vamos a poner a nuestro amigo de Scadrille mismo. A ver. Tro. Cambiamos otra vez. Y... Mienchao. Mienchao. Oclefa. No, mienchao, mienchao. No me lo voy a jugar para nada. Así. Si fuésemos más rápido y tal, pues sí que me la jugaba y todo eso. Pero es que como que no somos más rápido. Vámonos con patada súper alta. Ahí está. No lo evita. Y no nos lo hemos cargado, colega. Tiene bastante defensa este Tro. Bueno. Mejor para él. Uh. Toxicraft. Pokémon de tipo veneno. Lucha. Vamos con Scadrille. A ver si me lo cargo, por ejemplo. A ver si me lo puedo cargar. Yo espero que sí. Porque con un buen terremoto. Pues yo creo que estaría bastante bien. Somos más rápido. Así que perfecto. Y vamos a ver si nos lo cargamos. Lo dejamos con poquito. Vale. Perfecto. No lo hemos cargado. Yo creía que no. Realmente. Pero bueno. Con. Que cojones es eso. Que Pokémon es ese. Que ahora mismo no caigo. Con Keldur. Con Keldur. Ah. Con Keldur. Vale. Ya sé que. Podemos. Amigo mío. Vamos con patada súper alta. A ver si lo destrozamos. Que tendrá. Supongo que bastante vida y defensa. Pero. Aún así es así. O sea. Tiene bastante. Así que. Machada. Madre mía. Lo que me ha quitado compañero. Me ha quitado 141. O sea. Vaya locura. Puño de drenaje otra vez. Y ya está. Muy bien. El tomando loto. Ha sido eliminado. Genial. Hasta luego. Muy bien. No me cuentes milongas. Vámonos de aquí. Y ahora. ¿Contra quién? Tipo fantasma. Creo que era el más complicado. Para mi gusto. Así que. Vamos contra tipo psíquico. Vamos con limonada. Vamos a curarnos. Y. Vamos a revivir a este señor. Que es hidreigo. Vamos a ello. Ahí está. Y. Vamos a curarnos también compañero. Esto no. Y esto sí. Muy bien. Y. Vamos a curarnos un poquito más. Sí. ¿Por qué no? O no. Da igual. Vale. Tipo psíquico. Contra tipo psíquico. Pues. Pues. Esclefable. Va a ser que no. Minchao va a ser que no. Sangus. Va a ser que sí. Porque fijaros lo que tenemos aquí. Tenemos. Me cago en todo. Tenemos lo que viene siendo. Garra afilada. Así que. Sobre todo para el tipo fantasma. Puede estar bastante bien. Y por otra parte. También tenemos. A hidreigon. Así que vamos a moverlo. A esta parte. Y ya está. Vamos con hidreigon. A priori. Y vamos allá. Fijaos. Esto mola bastante. Como ahí le he visto y tal. Y aquí está la princesita. Durmiendo. O durmiente. Y venga. Vamos a hablar con ella. ¿Quién eres? Vamos a guardar aquí. Por ejemplo. Y. ¿Quién eres hoy? El que te va a destruir. Vámonos. Al tomando. Catleya. Musharna. Musharna tiene bastante vida. Y también creo que tiene bastante defensa. Así que vamos con triturar. No creo que me lo cargue. Pero bueno. Aún así le daremos bastante daño. Como veis. Y. Me ha dormido. Pues me cago en. En todo. Bueno. No pasa nada. Curación de estado. De estado. No curas. No. Sí. Curación de estado. Y. Vamos a ver. Donde tenemos aquí. Vaya. No sé qué. Y esto. ¿Qué cojones hace? Parálisis. No. Sueño. Perfecto. Pues venga. Ya está. Mira. ¿Restaura todo? Claro que sí. Porque eres un mariquita. Triturar. Y. Saca otro. Bueno. Pues mira. Ese casi que me lo cargo. Triturar. Y eliminado. Sí señor. ¿Quiere cambiar? No. Sigilip. Hombre. Ese Sigilip. ¿Qué tal Sigilip? ¿Qué cojones me ha hecho? Bueno. Metagross. Metagross. Yo creo que va a ser más lento. Si es de tipo psíquico. El triturar le tiene que hacer. No. No es más lento. Pues no pasa nada. Vamos con. ¿Con quién voy? Tío. Escadrille. Sangus. Vamos con Sangus. Aunque no me mola el ataque ese que ha hecho. Vamos con Garra. Umbría. Que deberíamos quitarle. Bastante. Me la juego a Bocajarro y ya está. Vale. Es más rápido. Me cago en Panino. Chaval. Siempre son más rápido tío. O sea. Con la mole esta. Yo flipo. Vale. Patada súper alta. Yo creo que me lo cargo. No. Casi. ¿Por qué? Me cago en Panino. Chaval. Me cago en su prima. Vámonos. Eliminado. Y vamos con Excadrill. Yo creo que sí. Ahora mismo. Yo creo que es lo mejor. Y vamos con Puya Nociva. Ahora mismo. ¿Lo van a curar? No lo van a curar. ¡Mierda! Es tipo acero tío. Es tipo acero colega. Es tipo acero. Tenemos problemas muy grandes. ¿Eh? Tenemos problemas muy grandes. 137. 100. Supongo que será más rápido. Pero vamos a ello. Vámonos. Sí señor. Son más rápidos. Menos mal. Menos mal. No. No quiero cambiar de Pokémon porque no tengo otro. Vale. Bolsa. Y vamos a curarnos. Vamos a curarnos con Revivir. Si lo encuentro. Claro. Que está por aquí. Muy bien. Usamos. Y vamos a utilizarlo para Hydreigon. No sé qué me ha hecho. Pero voy a seguir. Uy. Se ha subido algo. Ese no me mola. ¿Eh? Vamos a Sangus ahora. Vendetta. Vale. Vamos con lo que viene siendo Limonada. Limonada para todos. Aquí está. Rayo. Vale. Me hace mucho daño. Y vamos con Limonada otra vez. Con Sangus. Vale. Me elimina. Como era lógico. Y Hydreigon. Muy bien. Vamos a por él. Y vamos con Triturar. Son más rápido. Perfecto. Y no lo cargamos. Genial. Me lo imaginaba. Me lo iba a cargar porque tenía pinta de tener poca defensa. Vamos con Clefable. Venga. ¿Por qué no? Vamos con Clefable contra este Brom Swords. Y vamos con Lanza Llamas. Y vamos a ver el daño que le hacemos. Que... Ojo. Ojo. Ah, vale. Golpe crítico. Uy, lo quemamos. Sí, señor. Creía que no iba a ser demasiado. Y aún así no ha estado nada mal. Vamos con otro Lanza Llamas por si lo curan. Perfecto. Y ya está. Muy guay. Muy guay. Musharna. Vamos a cambiar. Y vamos otra vez con Hydreigon. Y ahora sí que sí. Me voy a cargar a este maldito Musharna. Así que venga. Vamos con Triturar. Lo dejamos ahí a un quinto. Y vamos a otro Triturar y eliminado. Sí, señor. Hasta luego, compañero. Subimos el nivel 70. Y más ataque y tal. Así que nada. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego, amiga. A pesar de ser ducha entre que no me cuentes rollos. Vale. Perfecto. Nos largamos a por el siguiente. Y último. Rival. Así que venga. Vamos a ello. Vamos con Limonada. Limonada para todos. Tototoro. Tototoro. Revivir. A nuestro amigo Samurott. A nuestro amigo Scadrill. Y a nuestro amigo Minchao. Que ha sido derrotado. El pobre. Bueno. Vámonos con Limonada. Más Limonada para todos. Claro que sí. Ahí está. Y ahí está. Madre mía. A este le vamos a dar un poquito más. Que se lo merece. Y a este. Venga. Porque no. También. Ya está. Yo creo que. Yo creo que ya está. Bien. Tipo fantasma. Aquí ahora. Esto se complica. Este. Esto. Esto también mola bastante. ¿Cómo subimos aquí? Me mola muchísimo. El del tipo psíquico. El del tipo fantasma. Y el de tipo siniestro. Mola muchísimo. El de tipo siniestro. Mola bastante. Bien la verdad. Vamos a cambiar. Ahora sí. A nuestro amigo Sangus. Que espero que lo haga. Bastante. Bastante bien. La verdad. Así que venga. Vamos a ello. Si yo a Sangus. Lo hubiese pillado. Desde el nivel 5. O sea. Ahora mismo sería. Vamos. Una locura. En fin. Vamos contra esta pringada. Y vamos allá. Prepárate para un desafío. Jamen. Este. De tu prima. Me da igual. Vámonos. Cofagrigus. Vamos contra este pringadillo. Y vamos con Garra Umbria. Ya sabéis que los de tipo fantasma. A tipo normal. No me hacen. No es efectivo contra mí. Pero no sabía que tenía psíquico. Aún así. No me ha hecho tampoco tanto daño. Y yo creo que en dos Garra Umbria más. Me lo cargo. A no ser que haga. Vale. Me ha quemado. O sea. Haz un psíquico o algo. O. O. Más que un psíquico. Podemos hacer. Curación de estados. Y restaurar todo. Que nunca lo hago. Mira chaval. Así. Soy más flipadillo. Luchamos. Garra Umbria. Y hasta luego. Ya sabéis que cuando un Pokémon está quemado. El ataque. Es la mitad de potente. Que si no estuviese quemado. Así que venga. Continuamos contra este Gorluk. Ojo al dado. Porque este tío. Es bastante potente. Tiene bastante defensa y vida. Así que. A ver si le hacemos un crítico. Que. Mierda tío. Lo he hecho de menos. Que lo he hecho de menos. Vamos con el Dragon. Ahora mismo. Y vamos con. Triturar. Y eliminado. Si señor. Hasta luego. Vale. Frost. Bueno. Tipo hielo. Siniestro. Si no me equivoco. El hielo. No se si puede contra nosotros. Si claro. Somos tipo dragón. Compañero. Pues vamos con triturar. Y. Bueno. Me ha dejado ahí. Medio medio. Fijaos el daño que le hemos hecho. Yelizet. Igual porque me parece. No. El siniestro también puede contra el hielo. Igual. Igual si. Yelizet. Aquí está este Pokémon. Horroroso. Vamos a curarnos. Vamos con Max Revivir. Vamos con Max Revivir. Por qué no. Vamos con Sangus. Y eliminado. Muy bien. Y ahora nos toca Sangus. Sangus. Confió en ti. Con Garra Hombría. Ahí está. Le hemos quitado la mitad. Hemos evitado. El ataque de Hidrobomba. El cual iba a ser bastante potente. La verdad. Así que perfecto. Enviará a Drifling. Muy bien. Un Pokémon muy interesante. La verdad. Garra Hombría. Con bastante vida también. Acróbata. Ojo. 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 No me mata. Ahí está. Perfecto. Digo. Es que Acróbata tampoco tiene tanto daño. No sé si tiene 70, 75 o algo así. Golpe crítico. A buenas horas compañero. Y me ha hecho no sé qué historia. Que me ha quitado casi toda la vida. Pero mira. Estoy vivo compañero. Nivel 73. Más 3 de ataque. Pim pam. Pim pam. Chanderlur. Hombre. Chanderlur. ¿Cambiamos de Pokémon? Cambiamos de Pokémon. Porque un poco de agua no le vendrá mal. ¿No? Digo yo. Digo yo. Chanderlur. Amigo mío. Toma un poquito de agua. Uy chaval. Pues igual pillo ¿no? Vamos a curarnos. Vamos con lo que viene siendo. ¿Dónde está? No, no, no. Esto no es bueno. Vamos con restaurar. Hiper poción. Porque sé que voy a pillar. Así que venga. Uy. Restaurar todo. Maldita sea. No tenía que haberlo hecho. Vamos con sur. Psíquico. Ya, ya. Estoy eliminado. Bueno. Tenía que haberlo sabido. Pero no lo sabía señores. No lo sabía. Y es lo que hay. Garra hombría. Son más rápidos. Sí señor. Ahí está. Le quitamos mate a la mitad. Llama nada. No creo que me mate. Por favor no me quemes. Porque no suele quemar. Sí señor. No me ha quemado. Menos mal. Porque si no hubiese muerto. Así que nada. Eliminado. 5.000 de experiencia. Y al tomando anís. Eliminada. Pues nada. Si lo intentara. Que no me cuente el rollo. Mujer. Pues nada. Vamos a dejarlo aquí. Que no me cuente el rollo. Déjame un paso. Pues vamos a dejarlo justamente aquí señores. Es más. Voy a guardarlo ahora mismo. Por si cometo algún fail. O algo. Y a ver aquí. Que es lo que había que hacer. Porque no me acuerdo. Ah. Era esto. Bajábamos. Y ahora. Pues llegábamos por aquí. Seguíamos subiendo. O sea. Bajamos para subir. Una cosa muy extraña. Y aquí. Y aquí es donde lo vamos a dejar. Señores. Pues nada. Espero que os haya gustado. Ha sido bastante rápido. Me he dado yo el brillo necesario para ello. Voy a curar a todos Pokémon. Y nada. Pues eso. Espero que os haya gustado. Como siempre. Claro que sí. Y. ¿Qué es lo que queda? Pues queda un capítulo más. Que es luchar contra Mirto. Contra este campeón. De Tesalia. Que no he dicho Tesalia. Y también. Luchar contra la campeona de Shino. Si no me equivoco. Que es la de. Que es. Ay. No me acuerdo ahora mismo. ¿Cómo se llama la chica esta? Cintia. ¿Vale? Así que. Bueno. Vamos a ello. Vamos a curarnos a todos. Para estar bien preparados. O sea. Y vamos a empezar. ¿Con qué Pokémon empezar? Pues yo empezaría así sin más. Con nuestro amigo Mienchao. Yo creo que tiene Pokémon de tipo fuego. Pero realmente no lo sé. Así que nada. Voy a grabarlo justamente ahora. Creo yo. Así que. Nada. Simplemente eso. Espero que os haya gustado. Como siempre. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.